Algunos empleados de la Secretaría de la Función Pública se dan vida de príncipes con cargo al erario público. Tal es el caso de Hilda García, quien gastó 450 dólares en una cena en Londres. Jorge Pulido pagó 500 dólares en dos taxis y una cena en Kuala Lumpur. Alejandro Bonilla disfrutó en Kona tres rondas de calamares en un solo día. Varios audios fueron filtrados para poner en evidencia la corrupción entre la empresa española OHL y funcionarios mexiquenses pero también del gobierno federal, tras beneficiar a la empresa con algunos proyectos de construcción en el Edomex. Los proyectos que tiene actualmente OHL en México le otorgan anualmente el 15% de sus ganancias a nivel mundial. Una investigación reveló que la primera dama, Angélica Rivera, había comprado una casa a Grupo Higa, un contratista del gobierno, por un valor aproximado de 86 millones de pesos. Meses después, un diario estadounidense hizo de conocimiento público que Peña Nieto y Luis Videgaray habían adquirido otras lujosas residencias. Senadores de oposición pidieron investigar a César Duarte Jaques, gobernador del estado de Chihuahua, por la supuesta compra del 15% de acciones del Banco Progreso de Chihuahua. Filiales del Grupo Hermes, Grupo Higa y Concretos y Obra Civil del Pacífico participaron en la obra del Museo Internacional Barroco de Puebla, la magna obra del gobierno de Rafael Moreno Valle, que tuvo un costo de 7.280 millones de pesos. El museo se inauguró sin estar terminado. Además, los dueños de estas empresas, así como el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, podrán administrarlo durante medio siglo.